qué tal paylovers cómo están los saluda su amigo freddy con un vídeo más para el canal y se viene la época de halloween nos encanta el truco o trato vamos a ver qué hacemos ahí en esta bella época y vamos a arrancar con un versus que nos han pedido la batalla épica entre new versus new to lo mejor del viejo mundo contra lo mejor del nuevo a qué me refiero estas son de las últimas élites o las últimas colecciones donde el ratio digamos que era un poquito más complicado y a partir de pokemon go y todo lo que viene siendo brilliant stars astral radians los gracias a las trainer gallery o en este caso que es una edición especial que te aseguran una holográfica digamos que es más sencillo conseguir aquí mejores cartas que en estas ediciones vamos a ver si logra la élite de fusion strike vencer a pokemon go solamente decirles que no se van a contar las holográficas que están aseguradas en los sobres de pokemon go pero si sale una reverse holo así contará como un punto en el caso de fusion strike serán las las rivers raras para darle un punto o las holográficas y de ello también dependerá si nos sale una carta de arte alterno una rainbow una full art y bueno ya saben que lo haremos este vídeo en dos partes así que bueno esa es la parte uno no se lo pierdan truco trato trato o intercambio como lo quieran ver espero les guste esta bella época de halloween y nos preparamos también para el día de muertos aquí en méxico así que bueno sin más familia acompáñenme a ver este versus muy padre que tenemos para el canal para ustedes y vamos a disfrutarlo juntos vamos allá vamos a disfrutar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les recomiendo también mucho esos videos Vamos a arrancar con Pokémon GO Vamos a abrir 5 sobres de Pokémon GO hoy Y 4 de Fusion Strike Y pues como les comentaba Recuerden que no va a contar para la apertura La holográfica que tiene hasta el final asegurada Si no las que sean reverse raras Así que bueno, vamos a comenzar con un Charmander Eevee Numel Alolan Raticate Tranquil Energía Charmeleon Pupitar War Turtle Squirrel Reverse Esta es común Así que no cuenta Y la rara es un Melmetal Vean Excelente Entonces de momento Arrancamos sin ningún punto Ya que esta no es válida para el conteo Ya que está asegurada Pero bueno Vamos preparando nuestras cartitas de Pokémon GO Vámonos ahora con Primer sobrecito de Fusion ¿Qué les parece? Vamos a ver si hoy Fusion Se logra colocar como el Ganador indiscutible O será Mewtwo Váyanme dejando en comentarios Cuál es su favorito Vamos con Groobin Monkey Kragunk Pansir Gumi Energía Agua Cloud Seed Klawitzer Spongy Gloves Tenemos a Corby Sky Tortonator Reverse Y la rara es un Claydol Claydol Nuestra cartita rara Así que de momento Vamos 0-0 Porque Claydol es Infrecuente No es raro Así que bueno De momento tranquilo La batalla Vamos con Segundo sobrecito Vamos Pokémon GO Trae esta la magia A ver si nos sorprende Como ya Se pegó aquí La holografica Ahí está Perfecto Ambipomp Meltan Squirtle Tranquil Charmander Marcador Viestar Slowbro Shattu Pokeparada Ivazor Igual Es infrecuente Y la rara es un Golizopod Holo Así que bueno Ya saben Estamos igual De momento Nada Seguimos con Holográficas Y reverse Y venga Segunda oportunidad Para Fusion Strike Vamos a ver Si logra Abrir ese Marcador O seguimos Esperando A Pokémon GO Venga Que hora Marcador Vamos allá Mankey Kragunk Panseer Goomy Arrokuda Energía Darkrai Nice Krukonoh Eleza Sparkle Galarian Zigzagoon Y la rara es un Luxray Luxray Nuestra cartita rara Así que bueno De momento Seguimos 0-0 Que está pasando Mewtwo Y Mew No quieren Enfrentarse O que Vamos a ver Si Pokémon GO Ya Dice Aquí estoy Presente Venga Vamos allá A ver Si lo logramos Aquí Vamos con Onix Vivar Meltan Magikarp Ambipom Ya se me fueron Todas aquí Onix Aquí Energía Chansey Solrock Área 2 Blizzy Reverse Esta si cuenta Porque esta es Holo Reverse Entonces Vamos a darle El primer puntito Ahí a Pokémon GO Y la rara es un Charizard Holo Entonces Vamos con Un puntito Para GO Debido a que Esta Reverse Reverse Rara Entonces va Para el podio Y Buen Charizard Buena Holográfica Estas están Aseguradas Y venga Se viene Nos quedan Dos sobrecitos Más Vamos a ver Vamos a ver Si ya Fusion Dice Aquí voy No me puedo Separar Tanto del Marcador O te Supero Con una B Una Alterna Estaría Brutal Vámonos con Caterpie Drillboard Shinks Bunery Vasculin Energía Simisir Cross Reciber Sligu Shelmet Shelmet es Común Shelmet Reverse Y vamos con la rara Que es un Arcanine Arcanine Nuestra cartita Rara Así que Excelente Vamos Continuamos Con Las Aperturas Vamos a ver Ahora Si logramos Algo más Queremos Algo más Tocho Pokémon GO Sube el nivel ¿Dónde están Esas doraditas? Venga Que se vea Una doradita Espectacular ¿Por qué no? Vamos allá Ahí estamos Listos Vamos con Un Onix B-Barrell Slowpoke B-Doff Magikarp Energía Chansey Stilix Shattu Numel Uy Este Numel No es Ditto Cuidadito Es Reverse Si no hubiera sido Un super puntaje Y la rara Es un Melmetal B-Max Vámonos 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 Subiendo el poder Ahora si Se coloca En la delantera Indiscutible Pokémon GO Ya tenemos B-Max Y vamos a ver Con qué cierra Este primer video Ya que es el último Sobre de la apertura De hoy Y aún nos quedará Otro más De Pokémon GO Igual familia No olviden activar La campanita Suscribirse Seguimos en todas Las redes sociales Facebook Twitter Instagram Tik Tok Únanse a la comunidad De disco Y no se pierdan Los directos Y todo lo que estamos Preparando para ustedes Va Vamos allá Tenemos a Drillbur Shinx Bunery Vasculin Grooving Energía Primate Sarude Delcati Latias Latias es rara Así que si cuenta Esta Para el puntaje Y la rara Es un Bolton B Bien ahí Recuperando terreno Sale la B Y la rara Quiere dejar En empate Quiere decir Aquí estoy presente No me voy A la parte 2 Perdiendo Pero Nos queda Un sobrecito Extra De Pokémon GO Y aquí puede ser La Que se quede Coronado Como ganador De la primera parte Y tendremos Que esperar De todas formas La segunda Para ver Quien será El ganador De los dos Vamos allá A ver si se viene Otro 2x1 Vámonos con Wimpoth Pido Bulbasaur Squirrel Bido Energía Fuego Blanche Ibasaur Incubadora Slowbro Reverse Esta es Infrecuente Pero creo Que hay algo Chido Vámonos Slowking B Cerrando Con todo Pokémon GO Con Slowking B Así que bueno Familia Que les parece Si vamos a ver Que nos salió No salió En la apertura Por parte De Fusion Strike Latias Reverse Raro Y un Bolton B Nos iremos A la segunda Parte Para ver Si logra Recuperar Y el ganador Indiscutible Esta primera Parte Un Blissey Reverse Raro Un Slowking B Y un Melmetan B Max Ahora si que Se hace Ganador El buen Pokémon GO Pero por favor Familia No se pierdan La parte 2 La tendremos Mañana Así que Sigan disfrutando De esta bella época De Halloween Y de Día de Muertos Y recuerden Soy su amigo Freddy Los quiero Y los veo Aquí en su canal Cuídense guapos y guapas Adiós